Se volteó el canal CNN y ahora está con Maduro. Esto puede deducirse muy fácilmente, toda vez que el medio neoliberal publicó como supuestas las recientes actas que el centro Carter presentó ante la OEA, para dar como triunfador al opositor Edmundo González. Y es que la publicación de la información, en vez de una gracia, le salió como morisqueta a CNN, puesto que, al dudar de la veracidad de dichas actas, le valió no solo como de apoyo al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, sino como origen para odio y hasta el rechazo de sus seguidores. Es que hasta la prensa neoliberal duda de las actas del centro Carter. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. ¿CNN con Maduro? El medio neoliberal, otra vez en la palestra. Pero esta vez contribuyendo a beneficiar al legítimo presidente de Venezuela, dudando de la autenticidad de las actas presentadas por el centro Carter ante la desacreditada Organización de Estados Americanos, OEA. Tan es así que este portal estadounidense publicó un escrito donde colocó textualmente que se trataba de supuestas actas, lo que generó molestia y hasta expresiones de odio que a través de mensajes en las redes sociales le hicieron llegar usuarios opositores al gobierno venezolano. El balde de agua fría que le cayó a este medio de comunicación fue posterior a la reseña donde la asesora principal para América Latina del centro Carter, Jenny Lincoln, alegara que los documentos presentados son actas originales, con código digital que certifican que ganó el opositor González. Mientras que CNN y hasta la agencia EFE, al colocar la palabra supuestas o presuntamente, generarían muestras de aprobación al presidente Nicolás Maduro, cuyo gobierno ha reiterado que obtuvo el triunfo con 52% del electorado. Situación que se confirma aún más porque estas actas presentadas como pruebas serían las mismas que en días anteriores se verificaron que contenían datos inconsistentes, evidenciando su ilegalidad y manipulación en cuanto a cifras y firmas registradas. Pero es que CNN también basaría su apreciación en el hecho de que, si son tan válidas y certeras como dice la oposición venezolana, ¿por qué el equipo de Edmundo González no las presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia cuando se le solicitó para demostrar su legalidad? Lo cierto es que hoy la duda del canal CNN y de otras agencias de noticias se extiende, como de la misma France Press, que también coloca, entre comillas, que se trataría de las actas originales enviadas por correo para ser presentadas a través del Centro Carter. Debido a la duda, la CNN es sometida a la más bestial campaña de rechazo y hasta de mensajes ofensivos de sus seguidores, opositores venezolanos, en su mayoría que lo califican de corruptos y hasta de vendidos. Sin embargo, no es la primera vez que este medio de la CNN escribe algo que llega a ser tan polémico sobre Venezuela. Lo ha hecho muchas veces en contra del presidente Nicolás Maduro y ahora que pone un punto a su favor, también retumba las redes. Comencemos con lo peor. Este medio neoliberal casi nunca destaca a Maduro como presidente de Venezuela. Al contrario, descalifica su gestión como dictadura, régimen y oficialismo, como epítetos indignantes para un medio que se dice ser equilibrado y respetuoso. Apenas ganó el mandatario sudamericano en su portal web, no faltaron titulares tan ofensivos como que habría ganado el régimen de Maduro. Se impuso de nuevo la tiranía en Venezuela, entre otros tantos que ya ni se pueden mencionar. Pero ese ha sido su estilo particular. La cadena ha irrespetado a Venezuela desde que surgió el fallecido comandante Chávez con quien los periodistas de ese canal prácticamente aún tienen una fijación. Es más, un veto tan grande que se mantiene hasta hoy. En cuanto a Maduro, cabe destacar que el presidente venezolano ha sido implacable con este medio, hasta el punto de expulsarlos en una oportunidad por no mostrar nada de la Venezuela real, ordenando el cierre de sus transmisiones en español desde su país. Pero no fueron, sino las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de Venezuela, donde el medio neoliberal se afincó mucho más para llevar minuto a minuto lo acontecido en el proceso. Por supuesto, siempre a favor de la oposición venezolana y de su candidato Edmundo González. En el último reporte especial, por ejemplo, a dos meses de las elecciones, CNN reconoce en tres líneas que Venezuela, a pesar de estar en una incertidumbre, el pueblo se mantiene en calma y las marchas opositoras se han reducido considerablemente, reconociendo lo que no pueden ocultar, la paz que se vive en esa nación. Hoy la lectura parece ser otra, pues con la publicación de esta nota, CNN estaría dando por sentado que hay algo raro en estas actas. No solo su originalidad, sino su contenido y hasta la forma por la cual obtuvo la oposición venezolana y la misma María Corina Machado. De allí que, si hacemos un análisis del significado de sus publicaciones, la CNN sigue con su línea editorial sesgada y directa, neoliberal a aquellos países cuyos gobiernos no son de su agrado y mucho más sus lectores y seguidores que no les tienen compasión. Por ejemplo, en este último caso, nos faltaron quienes le dijeron de todo, desde vendidos hasta antiéticos por meterse con la oposición venezolana, intentar dañar al centro Carter por ser, según ellos, uno de los más prestigiosos y hasta de la OEA. Los más fuertes comentarios surgieron de usuarios que los tildaron de arrastrados, de doblegados al socialismo, que daban vergüenza y pare usted de contar. Y es que se trata de un público moldeado tanto en el odio como la intoxicación que ellos mismos han creado. Pero para desgracia de la maltrecha CNN, estos seguidores no han sido los únicos que le han caído encima al canal de noticias estadounidense. Y es que con semejantes posiciones, ¿cómo no? La CNN tiene una historia de comportamiento sesgado sin objetividad y por eso ya en muchos países y en la misma potencia del norte no le creen ni lo sintonizan. Con razón, en el 2007, el presidente venezolano Hugo Chávez obligó a esta misma cadena a pedirles perdón o retractarse por una foto suya que publicó y en la cual decían que lo habían liquidado. El expresidente venezolano siempre los acusó de ser enemigos de Venezuela y de realizar una campaña para desestabilizar la revolución bolivariana. A la fecha, la historia parece repetirse como a duro. En medio de un desliz que le favorece, pero que no es suficiente para resarcir todos los daños morales que desde el punto de vista informativo ha ocasionado este medio al presidente venezolano, al gobierno y a su pueblo. En definitiva, la cosa está compleja cuando hasta este medio neoliberal duda de la seriedad de las actas presentadas por la oposición venezolana, las mismas utilizadas por el centro Carter ante la también desprestigiada y desalmada OEA. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante adivinen lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón Unirse, de hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad, que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón Unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.